Hola mis hermanas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a su canal. Muchísimas gracias por pasar y compartir estos minutos conmigo. Mi nombre es Mariana, para las que no me conocen, y te doy la bienvenida a mi canal. Qué bueno que pases por aquí a visitarme el día de hoy. Muchas gracias, pues como pueden ver en el título, el día de hoy les voy a estar mostrando algunas otras compritas que he hecho estos pasados últimos meses. Como les he comentado en muchos videos de compra, estas cosas no las compro de un solo ni de una sola vuelta, sino que las voy juntando y si no se me olvida, les hago olvidar. Así que si te gustaría ver estas cosas, sigue viendo. Creo que vamos a comenzar por las prendas de ropa, porque aparte de que no han sido muchas, son unas prendas que están muy bonitas y que creo que tal vez les pueden interesar. Lo primero que les voy a mostrar va a ser este vestido de rayas azules, con rayas, no son blancas, son más como beige, algo así. Si me acuerdo les voy a estar poniendo una toma de cómo es que se ve, pero es muy, muy cómodo y para este verano está excelente. Este lo compré en H&M, estaba en $14.99, así que este se los recomiendo. La tela está bien suavecita y no es así como que, no es como que está todo apretado, sino que queda así fuanguita, entonces me encantó. El próximo vestido que les voy a mostrar es este de florecitas, que es de la tela, es de esta tela así como delgadita, pero fresca. No sé si alcancen a ver el tipo de tela, es como que muy, muy veraniega. Lo que me gustó mucho es que tiene como para que lo amarres aquí enfrente. De este sí voy a tratar de mostrárselos en cámara porque así no se va a alcanzar a ver, no le hace justicia, pero está divino. Este estaba en $24.99. Y por último les voy a enseñar esta blusa que me compré en la tienda de Ross. De hecho, esta ya me la puse, por eso está toda arrugada. La acabo creo que de sacar de la secadora, pero esta me gustó por el detalle del cierre que tiene aquí. Este con unos chores, algo sencillo y estaba creo que como en $6. Ahora, las próximas cosas que les voy a mostrar, creo que es lo que más me... Por lo que más quería hacer este video y es por estos dos, estas cositas que tengo por acá, que si ustedes siguen muchos canales de maquillaje y eso, ustedes saben que eso es lo que significa este signo. Bueno, sí muchachas, me pedí algunas cositas de la página de Jeffree Star Cosmetics. Lo primero que pedí de la colección de verano, que es Cherry Wet. De hecho, es el que traigo puesto en los labios. Este, de hecho, cuando lo vi en la página de internet y en las páginas de Instagram que les tuvieron, yo lo veía como un poquito más rosa, como un poquito más rosa, pero en los labios a mí se me ve anaranjado pegándole a rojo. La verdad que sí me gusta, pero me hubiera gustado más que fuera el tipo de rosa que yo estaba pensando, pero es que también la pigmentación de los labios depende mucho el color que va a agarrar, así que pues, ni modo. Y la próxima que agarré fue este de la colección regular, que este es en el tono calabazas. También les voy a estar poniendo una toma por acá para que lo vean. Está muy bonito, es un tono un poquito más frío, no es tan cálido como el otro, pero también me gustó. Y además que estos labiales son súper cómodos. Tienen muy, muy poquita transferencia, pero la verdad que en los labios ni lo puedo sentir. O sea, un labial de Milani sí lo sentiría que ya estuviera como algo reseco. Este ni siquiera lo siento en los labios. Así que me encantó. Y la próxima cosa que compré fue este espejo de la colección regular. Está hermoso. Para poder hacerte tu maquillaje. Y pues ahora sí, vamos a seguir. Este creo que anda en 14 dólares, pero yo puse este orden en el fin de semana del 4 de julio, que creo que tuvieron especial de 30%. Entonces, pues sí, fue lo que me encargué, pero me quedé con ganas de encargar la paleta de Andragny. Esta creo que la voy a ordenar, pero la próxima vez que haya otra especial, porque sí, los precios están algo más elevaditos. Pasando a TJ Maxx, compré esta bolita de por acá, que es como una base. No sé si solamente sea como para ponerla así, solita de adorno, o también como para ponerla con alguna florecita, pero a mí me gustó así. Esta la compré porque estaba, como pueden ver, en 3 dólares. Así que se me hizo un muy buen precio, y para ponerla así, nada más, de adorno, está perfecto. Lo próximo que compré ahí en TJ Maxx fue este también espejo de por ahí. Es perfecto para hacer tu maquillaje porque tiene luz de día, y este me costó 16 dólares. Si vieron mi mini blog o compra conmigo en Marshalls, ustedes los vieron que están estos precisamente también, creo que también en 16 dólares, pero también tienen los que son como triples, que están, se me hace que son un poquito más prácticos, porque son un poquito más grandes, pero esos están en 20 dólares. Si yo tuviera la opción de verlos los dos, compraría el otro, pero este también se los recomiendo, es muy bueno. Ahora, siguiendo en Ross, compré esta base de por acá, que está bien, bien colorida. Esta la quería para una plantita que tiene mi esposo, que ya se la andaba secando, pero me gustó mucho los colores, así que si no la usa él, la voy a usar yo para ponerle alguna otra plantita por ahí, porque se me hizo súper veraniega, como para adornarla y ponerle algo más verde, creo que quedaría muy bien. Siguiendo un poco con lo del hogar, les voy a mostrar esta cosa, ay, ¿qué es? ¿lanterna? Creo que se llama como lanterna. Esta la compré en la tienda de Michaels. Esta estaba en... Esta estaba en 30 dólares, pero en Michaels siempre tienen el cupón de comprar algo a mitad de precio, entonces esta me salió a 15 dólares, me gustó mucho para ponerla así junto a la chimenea, con una vela nada más así puesta, especialmente para ya cuando se acerquen más las... ¿cómo se llaman? Las fiestas navideñas, creo que se va a ver muy bonita con una vela, o con unas twinkle lights adentro, creo que va a quedar muy bonita. Y me gustó también que no es así como que muy formal, sino que tiene así como desgastado, entonces me encantó. Se me pasó mostrarles otra cosa que compré en Marshalls, y fue este de por aquí, que creo que es para poner los cepillos de dientes y las pastas, pero yo lo estoy ocupando para poner mis brochas. Este también se los mostré en ese vlog, pero no lo agarré porque me pasó una tragedia y se me olvidó la tarjeta. Déjenme saber en los comentarios a quién más se le olvida la tarjeta o la cartera a la hora de ir a la tienda. A mí, creo que yo soy la única. Este costó $5.99 en Marshalls, pero me encantó el detalle así como que de la corona está precioso. Ahora, se me había olvidado mostrarles estos, creo que no son spittrolls, no me acuerdo ni cómo se llaman, pero son estos tacones, huaraches, wedges, wedges, exactamente. Estos wedges los compré en los outlets hace un par de, no, ya tiene un par de meses de hecho. Estos los compré, creo que en Old Navy o en Gap. Creo que estos los compré en Gap y estaban a $15. Están súper, súper cómodos, siento que son muy fáciles de combinar. Lo único es que esto se barre. O sea, no es como no está bien detenido, entonces me lo pongo así y al final del día acabo con esta cosa así. Están muy cómodos, muy bonitos y además combinan con todo. Ahora, tengo algo que mostrarles de Target, que nada más son un par de cositas, porque a finales de septiembre tal vez le voy a estar redecorando la recámara a mi hija, entonces le estoy comprando así como cositas, detallitos para probársela. Así que, uff, así que compré esta flecha, que miren nada más qué preciosidad está. Esta la compré ahí en Target, estaba en la sección de $3, pero esta creo que sí ya tiene rato que la compré porque creo que fue... Creo que la pusieron para el Día de las Madres, ya ni me acuerdo, pero esta creo que no se las había mostrado y está muy bonita. Si puedo, se las voy a poner en la cajita. Si la encuentro en la página de internet, se las voy a poner en la cajita de información por si no la agarraron porque yo sé que muchas de ustedes sí la agarraron. Otra cosa que les voy a mostrar va a ser estas letras que dicen así en letra cursiva Dream, o sea, sueñas. Se hicieron muy bonitas. Creo que el rosa está un poquito muy intenso, así que estas trailers la voy a pintar con pintura de aerosol, tal vez dorado porque le voy a estar mezclando esos colores en su recámara, así que esta de por acá. Y también ahí en la sección del dólar compré estas letras que dicen Fun. Esta se me hizo muy bonito como para ponérselo en una repisa o en su escritorio cuando esté haciendo tarea, así que para que piense que es algo divertido. Y en Marshalls también compré esta planta o no sé si sea planta pasto o algo así, pero un poquito más para decoración y esta me costó 6 dólares. Muchachas, ustedes tienen una Marshalls cerca, busquen mucho en la sección de especiales porque ya a principio, casi que desde a principio de verano empiezan a poner muchas cosas en especial porque lo que quieren es empezar a sacar la mercancía para empezar a hacer, ahora sí que espacio para lo nuevo que viene. Así que si van a alguna de esas tiendas, no se les olvide pasar siempre, o a cualquier tienda, siempre pasen en la sección de especial primero porque ahí se pueden encontrar muchas, muchas sorpresas. Una del dólar y estos nada más son unas cositas que alcancé a recordarme que había comprado porque ya la verdad ya tengo todo por todos lados. Compré estos toppers, que este es uno, de hecho compré dos, uno redondo un poco más grande y este, pero había visto en algunos videos que estos de la tapa de morada salen muy buenos y la verdad que sí, ya los he utilizado un par de veces y creo que estos me gustan más que los de las tapas rojas que antes les he mostrado, así que si encuentran de estos toppers en su dólar local, cómprenlos porque salen buenísimos. También ahí compré estas crayolas para Emiliano porque las crayolas siempre me las termina rompiendo, así que le compré estas y creo que le han dorado más que las que le compro más gorditas, así que creo que ya se está poniendo un poquito más cuidadoso. Y ahora por último les voy a mostrar este librito que le compré también, también ahí para mi bebé, porque este como pueden ver no es tela, no es tela, no es papel regular, sino que es papel así como que se puede pintar con plumón y después lo puedes borrar. Y eso se me hizo muy, muy, muy buena idea como para que empiece a practicar, que de hecho está muy chiquito para eso, pero mientras empieza como a ilusionar que está escribiendo, cuando vea a Andrea que está haciendo tarea, así que le compré este y trae aquí los diferentes colores y también trae, que este se los recomiendo, si tienen niños pequeñitos vayan a la sección del dólar porque salen muy buenas las cosas y aparte a muy buen precio. En Victoria's Secret compré este perfume, este perfume que se llama, creo que Bombshell, un par de semanas y estos perfumes estuvieron a 20 dólares. Entonces, ¡ay! Me encantó, huele delicioso. Nada más que este sí creo que lo utilizaría un poquito más para otoño-invierno. Ahorita siento que está un poquito demasiado como cálido, entonces siento que como para otoño-invierno está perfecto. Este tiene un olor así como sofisticado, como glamuroso, no sé. Si lo han olido, ustedes platiquen en los comentarios, pero la verdad que si tienen la oportunidad de pasar a la Victoria's Secret y olerlo, cómprenselo porque está hermoso. Y ahora también en la tienda de Disney me compré esta tacita de por acá, que si no me digan, si no me dicen que es una ternura, es de la tacita de Bella y la Bestia y está preciosa, me encantó. Esta la quiero así como para ponerla en el área donde tengo mi maquillaje, como con algunas brochas o así solita, no sé. Está preciosa, me encantó. Y por último les voy a mostrar este par de pestañas que compré. Estas las compré creo que en Walmart y son de la marca Kiss. Son un poquito más rellenitas. Me gustan mucho estas como para maquillajes un poquito más dramáticos. Y estas también que de hecho ya no tengo, tiene ahí el segundo par porque son las que de hecho traigo puestas, pero estas, las número 11 en Kiss, las compré en Walgreens y creo que estaban como a 5 dólares por los dos, entonces se me hizo muy bien. Aparte vienen con esta cosita que yo de hecho no lo utilizo, pero pues a una persona que a lo mejor está empezando sí le va a importar. Entonces esto, esto fue todo lo que compré en estas, en esta ocasión. Y pues eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que se hayan entretenido un ratito. Cuéntenme ustedes que han comprado estos últimos meses. Bueno, pues sin más que decirles, les mando muchos besos, bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias! Gracias por ver el video